Estamos en vivo por Jueves de Fiesta Para contarte que hoy tenemos Una cantante vernacular Que está de moda Alicia Juleu, buenas tardes Alicia, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Ángel Gracias por tu invitación a este Jueves de Fiesta Alicia, veo que estábamos Siguiendo en el Facebook con el tema de la música Estás por todos lados Te felicito porque Eres una persona muy humilde y muy trabajadora Y la música está que da la hora Es esa canción que me gusta, la cervecita, ¿no? Así es, tomando cerveza para todos los cheleros ¿Quién no quiere tomar una chela? Dime tú Hasta Toño Ahora, Toño me he hecho ahora Toño Centella me he hecho Ángel Yo no tomo cerveza, tomo whisky Me he hecho Toño ahora Ok, vamos ahí con esta canción que está de moda Por aquí, por favor Alicia, ¿y esto qué dice? El tema, aprenéntelo, por favor Amigo mío, para todos los amigos Para todos los amigos ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales, por favor? Como Alicia Cule, la dulce ayacuchana Ok, Alicia Cule, la ayacuchana Aquí, en Jueves de Fiesta Perú y el mundo Más malo decir Una verdad Que ocultar Mil mentiras Quiero confesarte que estoy enamorado de ti Se lo dice Alicia Cule Amigo mío Amigo mío Quiero confesarte Amigo mío Quiero confesarte Estoy enamorada, enamorada de ti Estoy enamorada, enamorada de ti Estoy enamorada, enamorada de ti Estoy ilusionada, ilusionada de ti Enamorada de ti Yo no sé cómo Llegué a querer ver Yo no sé cómo Llegué a amarte De que te quiero Te quiero de verdad De que te amo Te amo de corazón De que te quiero Te quiero de verdad De que te amo Te amo de corazón Te amo de corazón Para mis dos amores, Julio se me ha regalado Julio en Chávez Cule, Eric Chávez Cule, llorar Orgullosos de tu voz, de tu cariño y de tu amor A ti Galicia Cule Solo te pido, que tu me comprendas Solo te pido, que tu me comprendas Amar no es delito, tampoco es un error Amar no es condena, solo quiero tu amor Amar no es delito, tampoco es un error Amar no es condena, solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Enamorada estoy, ilusionada de ti Quiero tenerte en mis brazos de ahora y para siempre Enamorada estoy, ilusionada de ti Quiero tenerte en mis brazos de hoy y para siempre Y ahí estamos haciendo tarde Porque vos te ocupa tu lugar Pero si, ponga la mano, te doy de listado Seremos buenos amigos Amar no es el de listado Amar no es delito Alicia Cule El jueves de fiesta ZTV, canal 8 televisión El reventonazo musical Corre, 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 corre Que te alcanzo Bailamos Alicia, bailamos Aquí, desde plaza norte Andamorada ¡Ahora sí! Dale, pato, saca pecho, saca pecho, saca pecho ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Uh, ha, ha! ¡Uh, ha, ha! ¡Briba, bye! ¡Briba, bye! ¡Briba, bye! ¡Los rompe corazones! Música de nuestra tierra, música del Perú, música hermosísima Ahora viene el tema que está sonando por las radios La cervecita, ¿cómo se llama el tema? Tomando cerveza para todos los cheleros ¡Tomando cerveza para los chereos! ¡Vamos, Luzmi! Tomando cerveza para todos los cheleros Alicia Cule, desde Ayacucho Ahora, en Jueves de Fiesta Con la cerveza Encontramos amigos Amigos de amigos Salud ¡Salud a Alicia Cule! ¡Salud a todos los cheleros Tereceros Que toman por acá ¡Salud a Cule! ¡Échale, échale, échale! Tomando cerveza para todos los cheleros Tomando cerveza, tomando licor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tomando cerveza, tomando licor Yo te he conocido, mi gran amor Malagra, gracias, hijo Me pagaste mal Me pagaste mal Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Ahora, ¿cómo me pagaste mal? Yo te he conocido, mi gran amor Yo te he conocido, mi gran amor Malagra, gracias, hijo Me pagaste mal Me pagaste mal Tomando cerveza, tomando licor Y ahora, ¿cómo me pagaste mal? Y ahora, ¿cómo me pagaste mal? Y ahora, ¿cómo me pagaste mal? Tradicionero Y así tomando la cerveza, también Se olvida Una cajita a su cuenta de Yolo Batacur Y una cajita a mi cuenta Toma tu chela, toma tu chela, toma tu chela Salud, salud Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Yo te he conocido, mi gran amor Malagra, gracias, hijo Me pagaste mal Me pagaste mal Yo te dije, yo te dije Ya no quiero a este chiquillo Porque tiene otra dueña Mejor me busco a otro chiquillo Que me quiera que me ame Ya no quiero a este chiquillo Porque tiene otra dueña Mejor me busco a otro chiquillo Que me quiera que me ame Aquí te presento al chacho Está gordito y la billetera bien fresa Así, así Cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y para Richard, arriba de calle Tenga la vida y me trae a la televisiva A todo ritmo Mueve los sombritos, mueve los sombritos Mueve los sombritos, la cinturita, la cabecita Con este buen ritmo Con mucho sabor Con mucho sabor Rito Rojas En Taki, Perú Dale más, dale más, dale más No te chupes Ahora está en la casa Y gracias, de verdad Alicia Cule, lo máximo Creo que lo que hace Esta canción ya queda para la casa Para el domingo Que es mi santo Ya queda para la casa Gracias ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales? Por favor Alicia Cule, la dulce y acuchana Como Alicia Cule, la dulce y acuchana Números para contrato 95 No 90, 95, 72, 8, 2, 4 90, 95, 72, 8, 2, 4 Mientras no contestes la gata Es tu manager también, creo Es la gatita de la muerte Oye, gracias Alicia Cule Este público te quiere Nos encanta su música Porque traes la música que enamora La música que es el pueblo Gracias Vamos a un corte, Luzmi Estamos de vuelta Ya está aquí Toño Centella Vamos a un corte y volvemos Llega el impacto latino Son impacto Sonido Que juegue